Tú me has enseñado a vivir confiada En medio de pruebas, mi buen Salvador Tú me has enseñado a vivir segura En medio de luchas, oh mi buen Señor Es que eres tú, alguien que no vaya A esas promesas que hiciste Jesús Es que no eres hombre, para que nos mientas Dijo de hombre, para que te arrepientas Gracias Jesús Tú me has enseñado a vivir calmada Cuando la tormenta, llega mi Jesús Cuando cambia el tiempo, y casi oscurece Tú me ayudas siempre, a encontrar la luz Es que eres tú, mi mejor amigo Y nunca me fallas, mi lindo Jesús Y puedo gritar, que tú estás conmigo Y por eso siempre, puedo ver la luz Es que eres tú, mi mejor amigo Y nunca me fallas, mi lindo Jesús Y nunca me fallas, mi amor Y nunca me fallas, mi amor Y nunca me fallas, mi amor Gracias por ver el video.